He estado recibiendo todas tus preguntas y hoy decidí dedicarle el miércoles de tema libre a algunas de esas preguntas. Vamos a estar hablando hoy del impostor, de cómo es esto de que te conviertes en el promedio de las cinco personas con las que más tiempo pasas y de qué manera logras cuadrar tu estilo de vida de negocios con tu agenda familiar. ¡Comenzamos! Renuncia feliz te da la bienvenida al episodio 756. Mi nombre es Marisa y estoy por aquí todos los días compartiendo contigo sistemas simples y herramientas que te faciliten, te agilicen y te simplifiquen el proceso de comenzar tu negocio mientras trabajas para que tengas una renuncia feliz que es una transición responsable de empleada a dueña de negocio y tengas tiempo que se lo puedas dedicar a las cosas que realmente importan para ti, como tu familia, tu salud, tu hogar y esas metas personales que están todavía en el bucket list o en la lista de resoluciones. Hoy estamos a miércoles 19 de marzo del 2021 y vamos a pasar rapidito a las preguntas porque son tres preguntitas pero yo no sé si me va a dar todo el episodio o voy a tener que hacer tres episodios para contestarlas. Esta pregunta me la envía mi querida Priscila desde Panamá. Priscila, te mando un abrazo desde Puerto Rico. Priscila me dice, me envió este mensajito que dice, Marisa, quiero que sepas que escuchar tu podcast está haciendo un verdadero cambio en la manera de llevar mi vida. Gracias, gracias a ti mi vida por permitirme llegar a tu casa, a tu hogar, a tus oídos. Gracias. Sigue el mensaje. Me gustaría que hablaras de estos temas. Número uno, síndrome del impostor. Número dos, tu opinión acerca de esto de que eres el promedio de las cinco personas con las que más tiempo pasas. Y número tres, ¿cómo hago para cuadrar mi nuevo estilo de vida visionario y planificado con la agenda familiar? Ay, Priscila, tú me has enviado como para tres episodios de podcast. Vamos a ver cómo respondo estas tres preguntas de una vez porque este tema del síndrome del impostor ha salido mucho recientemente en preguntas de otros compañeros. Así que contestándote a ti, le respondo a muchas otras emprendedoras y emprendedores que están aquí escuchando. Lo mismo con las demás preguntas. Así que vamos para la primera. El tema del síndrome del impostor. Mira, no sé si conoces de qué se trata y ahora le hablo a Priscila, pero te hablo a ti también que estás al otro lado y no eres Priscila y no habías escuchado este concepto o a lo mejor lo has escuchado por ahí, pero no sabes de lo que trata. El síndrome del impostor es una especie de complejo. No sé si está clasificado como, no creo que esté a nivel de trastorno, pero sí de síndrome, que es una confusión mental, un proceso de distorsión de la realidad donde la persona que lo padece, este síndrome, está consistentemente pensando que él o ella es un fraude que no está lista o no está listo para eso que está a punto de hacer o ese rol que está ejerciendo o esa profesión que está ejerciendo y muchas veces es la causante, la impostora o el impostor en ti es la causante, es la causa de que te quites o de que ni siquiera lo intentes. Déjame decirte que yo he padecido este síndrome y esto no te abandona en el camino de emprender. Esto se intensifica en la medida en que tú te vas moviendo, escalando la carrera profesional, te vas dando cuenta que entonces la impostora también madura contigo. Antes le tenía miedo a cosas medianas y pequeñas, ahora le tiene miedo a cosas grandes y grandiosas. Entonces la parte cool es que sepas que no ganamos nada enemistándonos, peleando, dando la batalla con la impostora. La impostora no es tu enemiga, es yo diría que una especie de versión de tu subconsciente que es la que manifiesta los miedos y está ahí para de alguna manera o de otra hacerte consciente de tus vulnerabilidades, de tus propias inseguridades, de tus temores. Pero lo que diga la impostora o lo que diga el impostor no es cierto ni es falso, es simplemente una opinión y está basada probablemente en una inseguridad muy profunda que tú tienes, que no has reconocido o para un lugar al que no quieres mirar. Yo te voy a dejar en las notas del episodio un episodio que se llama así, la impostora. Es el episodio 90, si no me equivoco. Te lo dejo en las notas del episodio porque me tomé la molestia de hablar largo y tendido sobre este tema y no quiero repetir la historia completa si ya está grabada. Así que te lo resumo en que sí, esto es un síndrome que afecta no solo a emprendedores, sino es muy común también en el mundo del espectáculo. Actrices del tamaño como Kate Winslet, la de Titanic. ¿Te acuerdas de esa mujer tan espectacular como mujer y como actriz? Esa mujer ha estado toda la vida creyendo que ella es un fraude y que en algún momento van a descubrir lo mala actriz que es y lo poco preparada que está para los roles que le han dado. Y al igual que ella, en este episodio te cito otros ejemplos de personas que tú dices, pero ¿cómo es posible? Esta persona marcó la historia en la música, marcó la historia en la política, marcó la historia en tal país. ¿Cómo que se siente que es una impostora o que es un impostor? No tiene sentido. Es que el impostor no tiene sentido. El impostor no es quien eres. Es una versión de quien no eres que quiere convencer a quien eres de que no sirves para eso. Y es una versión tuya quizás que está tratando de protegerte de que tomes malas decisiones, de que percibe peligro en todo lo que le rodea. Sin embargo, déjame decirte que cuando yo he hablado con mi esposo, que es psicólogo clínico muy respetado aquí en mi país, y no lo digo verdad porque él sea mi esposo, sino porque es una opinión profesional de alguien que ha estudiado estas cosas. Cuando yo estoy en mis tantrums, como yo le llamo, en mis ataques, en mis conversaciones con la impostora, y me confieso con él, le digo, este es un momento en que siento que no debo hacer tal cosa, que siento que no sirvo para esto, que me debo estar quieta ya, y él lo detecta rapidito y me dice, está por ahí asomándose la impostora. Algo que me cambió la perspectiva que él me dijo una vez, y siempre que la impostora aparece, yo lo recuerdo y ahora te lo regalo a ti, te lo comparto, es que él me dice que empieza a ver esto de la impostora de una forma positiva. Me dice, el hecho de que tengas esa preocupación, esa incomodidad, esa inseguridad de pensar que puedas hacerlo mal, es precisamente lo que te va a ayudar a mantenerte haciéndolo bien, es lo que te va a ayudar a mantener tus estándares, a no bajarlos, y a dar un poco más allá, a dar esa milla extra. Así que vamos a hacer las pases con la impostora, la impostora no es tu enemiga, y bueno, para hablar un poquito más en detalle de este tema, te voy a dejar el episodio 90 en las notas del episodio. Segunda pregunta de Priscila, dice, tu opinión acerca de que eres el promedio de las cinco personas con las que más tiempo pasas, ¿cuál es mi opinión? Bueno, te la diré, estoy totalmente de acuerdo con este planteamiento, de hecho, el autor de esa opinión es Jim Rohn, y quiero que sepas que tengo dos episodios en el podcast dedicados exclusivamente a este tema, así que no son temas nuevos, son temas que he hablado varias veces por aquí, y en las notas del episodio te voy a dejar estos dos episodios, específicamente son los episodios 174, que se llama Te conviertes en lo que te rodea, y el episodio 605, que se llama Cómo las personas influyen tus resultados, ¿ok? Te estoy dejando estos episodios aquí pegados con el enlace de Spotify para que lo puedas escuchar. Entonces, ¿cuál es mi opinión? No creo que mi opinión sea tan importante, pero como esa es tu pregunta, te diré que mi opinión es que sí, esto es real, y esto mucho antes de que yo escuchara esta frase de este autor, de Jim Rohn, yo doy fe de que esto se manifiesta no solo en el camino de emprender, sino en la naturaleza. Tú ves los animales, tú ves los niños, tú ves el entorno, cómo nos camuflajeamos con lo que nos rodea. Tú ves, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, que tenemos las iguanas ahora como en una especie de invasión. Esas iguanas, cuando yo las veo en el patio, en la grama, están verdecitas. Se trepan al árbol y de momento las ves que se ven marrón. Se meten a otro ambiente y se ponen como azuladas. O sea, ellas cambian de color y hay hasta animales que son, que llaman la atención por lo camaleónicos que son, en términos de cómo se camuflajean con su entorno. Y los humanos no somos distintos de los animales. Nos camuflajeamos por distintas maneras. De hecho, los seres humanos imitan, se asocian, se relacionan por medio de la imitación y es una manera de hasta de relacionarnos. Lo vemos en los niños. Si tienes niños pequeños, te ha pasado, estoy segura, que te ha pasado que de momento tu hija o tu hijo llega a la casa usando unas palabras que en tu casa no se usan, contestando de una manera que en tu casa nadie se habla y tú te quedas como que, ¿pero qué es esto? A mí me está pasando con mi niña, que mi niña a veces hace unos comentarios y yo digo, ¿pero de dónde esta nena se sacó esto? Yo sé que está imitando a sus amiguitos, yo sé que está imitando a lo que les rodea y sí, eventualmente se convierte en lo que les rodea. Los otros días ella se quería vestir para la escuela de una manera X, que no es la forma de ir a la escuela. Ella quería ponerse un pantalón largo debajo del uniforme con unas medias de colores. Bueno, ella parecía Punky Brewster. ¿Se acuerdan de este personaje? De los 90, de los 80. Ella parecía Punky Brewster de tanto embeleco que se quería poner encima y yo la dejo que a veces se manifieste. Hay veces que ella tiene ese espacio y hay otras veces que también le quiero enseñar que hay unas reglas y hay unas disciplinas que se siguen y hay espacio para todo. Espacio para ser creativo, espacio para los disfraces y para los vestuarios y para las pelucas y el maquillaje y hay otros espacios donde respetamos el entorno, ¿verdad? Pero me estuvo curioso, ¿por qué tú quieres vestirte así? O sea, tú viste un muñequito, tú viste un personaje en la televisión y ella me dijo, no mamá, es que fulanita y fulanita en mi escuela se ponen la ropa así. Entonces ahí tienes un ejemplo que lo vemos hasta en nuestros niños de cómo quieren imitar para parecerse. Entonces, bien importante que tú tengas presente que las personas que te rodean con las que más tiempo pasas y eso no tiene que ser persona en el plano físico. Yo, por ejemplo, de la pandemia para acá me he relacionado muy poquito físicamente con otras personas que no sean mi esposo y los dos nenes. Casualmente he visto a mi mamá. Mi mamá vive bastante lejos de mi casa, en otro pueblo, pero, por ejemplo, me he relacionado con personas de mi familia por teléfono, por internet, por mensaje de texto, con mis clientes, con colegas del mundo de los negocios, con personas que han sido mis mentores. En estos momentos estoy rodeada de seis mentores con los que estoy trabajando simultáneamente. ¿Sabes qué? Se me pega, se me pega. Y no tiene que ver con que yo esté imitando a nadie. Tiene que ver con que nos influimos consciente o inconscientemente. Se nos pegan formas de hablar, se nos pega, yo digo, la sabiduría, se nos pegan las cosas no tan buenas también. Y eso es lo más importante que tú necesitas tener presente. Priscila y amiga o amigo que me escucha aquí al otro lado, tienes que estar consciente que las personas que tú elijas que te rodeen sean personas específicamente que te superen a ti en las áreas donde tú quieres crecer. Tú quieres crecer financieramente, chequea tu entorno. ¿Tu entorno son personas que están evolucionadas por encima de ti a nivel financiero o son personas que están todo el tiempo hablando de lo mal que le va, de lo mucho que detesta en su trabajo, de la situación económica difícil en la que están? Yo no te estoy diciendo que tú te insensibilices y que ignores esas situaciones, pero si todos los días estás hablando del mismo tema, del mismo problema, eventualmente ese problema lo vas a empezar a ver en tu vida también y te conviertes en lo que te rodea. Así que no es que ignores a la persona que amas que a lo mejor está pasando un problema, es que necesitas calibrar la ecuación. Necesitas ponerte personas alrededor y esto lo puedes conseguir a través de podcast, a través de libros, a través de masterclasses, de cursos, de comunidades a las que entres. Personas que estén en la conversación en la que tú quieres estar. ¿Tú quieres estar en la conversación de seis cifras al año? ¿De más de 100 mil dólares al año? Tú tienes que estar rodeado de personas que estén haciendo 100, 200, 300, 600 mil dólares al año para que la conversación de 100 mil sea cómoda para ti. No te creas que con las personas que están en una conversación de 30, de 40, de deuda, de negativo 100, son las que te van a ayudar a moverte a crear algo distinto. Si tú quieres entrar a la conversación de las siete cifras, porque ya tú llevas rato en las seis, tú te tienes que mover a conversaciones, a mentores, a programas donde la conversación cómoda sea la de las siete cifras, aunque tú estés todavía en seis, aunque estés todavía en cinco. Pero tú te tienes que mover hacia hacia la conversación que te alea a ti. Si tú te rodeas de amigas que estén en situaciones que estén en una desventaja brutal en comparación a donde tú quieres estar, es más probable que ellas te aleen a ti, te aleen hacia su situación a que tú las alees a ellas. ¿Significa esto que no las vas a creer, que las vas a echar de lado? No. Significa que tú tienes que balancear la cosa. Si vas a pasar dos o tres días a la semana hablando con tus amigas de sus problemas de dinero, pues tú tienes que pasar seis días a la semana hablando con mentores, con compañeros de otro lugar, escuchando podcast libros sobre cómo generar dinero y fuentes múltiples de ingresos. Te tienes que mover de conversación. Si tú quieres tener una familia donde el matrimonio y los hijos y las relaciones y el respeto sea el epicentro de tu conversación y de tu entorno familiar y tú estás compartiendo continuamente con amigas que son divorciadas, por ejemplo, no estoy poniendo un tabú alrededor del divorcio, aclaración, lo que estoy diciendo es que si todas tus amigas son divorciadas y la única casada eres tú, lo más probable es que termines tú sintiéndote fuera de grupo y tratando de hacer algo para calibrar con ese grupo. ¿Tú crees que es más probable que tus amigas terminen moviéndose a la vida familiar por ti? Lo más probable es que tú empieces a ver problemas donde no los tienes, empieces a contagiarte con las conversaciones que estas mujeres tienen o estas personas de tu vida y termines tú también afectando tu vida por cómo, porque es que no, o sea, ¿de qué van a hablar? ¿De qué van a hablar? ¿De qué va a hablar una familia, una persona que su vida gira en torno a sus hijos y a su pareja y a su familia? Si sus amigas están en un jangueo todo el tiempo y no estoy juzgando de nuevo, lo mismo pasaría al revés. Si tú no te quieres casar, si tú no quieres tener hijos, si esta no es la vida que quieres tener y todas tus amigas tienen hijos y todas están parías y todas están en este entorno, no es que ellas te hagan mal, pero tienes que buscar personas que vibren en la frecuencia tuya de que no quieres tener hijos y eso es perfectamente válido, pero tan válido para un lado como para el otro. Las personas que te rodean van a influir tu entorno. Ahora, sí Marisa, yo estoy sola hoy, pero es que yo me quiero mover a esa vida familiar, yo quiero tener una pareja estable, yo quiero tener hijos. Pues entonces te tienes que rodear de estas conversaciones, de estos temas con mujeres que estén en esta situación, con hombres que estén en esta situación, para que tengas conversaciones que sean cómodas y no que cuando abras la boca te miren como el patito feo, ¿me entiendes? Entonces con esto nos movemos a la tercera y última pregunta de Priscila, viste, hay corriendo las millas, pero he podido casi, casi, casi contestar sus preguntas y la siguiente pregunta de Priscila, la última, dice, ¿cómo hago para cuadrar mi nuevo estilo de vida visionario planificado con la agenda familiar? Esto es un tema de un programa completo, de un taller, de hecho yo tengo un programa que en estos momentos no está abierto al público, se llama Organización Personal para Emprendedores y fue creado precisamente para personas como tú Priscila, que me traen esta inquietud una y otra y otra y otra vez, pendiente por ahí cuando volvamos a abrir el Masterclass Make It Happen, porque en ese Masterclass yo hablo mucho de estos temas, aquí esto no se contesta con una palabra, no se contesta con una oración, es un conjunto de sistemas, no es solamente la fórmula mágica y ya se resolvió, no, aquí tenemos que aprender el valor de tu tiempo, tenemos que aprender a priorizar y priorizar, tenemos que entender lo que significa, tenemos que identificar cuáles son tus distracciones para atenderlas de una manera estratégica y que el tiempo que le dediques al trabajo sea exclusivo del trabajo y el que le dediques a tu familia sea exclusivo de tu familia, en tu agenda, en tu plan de vida, en tu plan del año, en tu plan del trimestre, en tu plan de la semana y en tu plan del día, tienen que haber actividades que apunten a las distintas categorías de metas que tienen, hay metas en el plano personal, hay metas en el plano de negocio, hay metas en el plano financiero, hay metas en el plano profesional, hay metas en el plano personal, en el plano físico, que, o sea, no tiene que ser que todos los días haya metas en cada una de estas categorías, pero que sí, a lo largo de un mes tú puedas ver que te involucraste en distintas actividades o proyectos que te acercan a la vida que quieres y cómo se logra esto a través de la planificación, a través de las prioridades, así rapidito te digo que si todo es prioridad, nada es prioridad, también tengo algunos episodios relacionados a este tema de las prioridades, te lo voy a dejar todo en las notas del episodio y bueno, estas son las preguntas de Priscila, gracias por darme la oportunidad de contestarte a ti y a la misma vez hablarle a todas esas personas que se parecen a ti y están escuchando este podcast, si tú al igual que Priscila tienes preguntas que quisieras que yo conteste por aquí en el podcast, haz como hizo Priscila que me mandó un mensajito de voz y un mensajito de texto al messenger de Instagram, me consigues en Instagram como aroba renuncia feliz, si tú encuentras valioso este contenido, no te vayas sin dejarme tu reseña en Apple Podcast con tus cinco estrellas y sacarle una foto a tu pantalla a la una, a las dos y a las... sube esta foto a las redes sociales, a tus historias y taggeame como aroba renuncia feliz, me despido por hoy y hasta la próxima, bye bye